Es hora de levantarse y de que empiece ya Este tiempo que nos une y que nos hace disfrutar Quisiera que esto durase una eternidad Pero como todo lo bueno, pronto acabará Siempre en nuestros momentos de debilidad Echaremos la vista atrás y estos recuerdos volverán Nadie podrá jamás romper esa amistad Los días que vivimos juntos no se olvidarán 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 Lo malo fuera, lo bueno dentro Llegó la hora, nuestro momento Lo malo fuera, lo bueno dentro Llegó la hora, nuestro momento Oh, 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 sonríe cada día Y no te olvides nunca, disfruta de la vida Oh, 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 sonríe cada día Y no te olvides nunca, disfruta de la vida Escuché a alguien que decía La vida son momentos Al final ya lo verás Podrás contarlos con los dedos Si de algo estoy seguro es que este será uno de ellos Vivirlo junto a ti es todo lo que quiero Siempre en el momento de debilidad Podré mirar en redes, retornar a que entrecados No hay ningún cuadrado encarnar nuestra amistad Los días que van a vivir en redes, no hay ningún cuadrado en redes, no hay ningún cuadrado en el momento No hay ningún cuadrado en el momento, no hay ningún cuadrado en el momento Oh, 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 sonríe cada día Y no te olvides nunca, disfruta de la vida Oh, 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 sonríe cada día Y no te olvides nunca, disfruta de la vida Y no te olvides nunca, disfruta de la vida Y siempre en los momentos de debilidad Podré mirar en redes, retornar a que entrecados No hay ningún cuadrado encarnar nuestra amistad Los días que van a vivir en redes, no hay ningún cuadrado en redes, no hay ningún cuadrado en redes, no hay ningún cuadrado en el momento de debilidad Oh, 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 sonríe cada día y no te olvides nunca, disfruta de la vida Lo malo fuera, lo bueno dentro, llegó la hora, nuestro momento Lo malo fuera, lo bueno dentro, llegó la hora, nuestro momento Lo malo fuera, lo bueno dentro, llegó la hora del campamento ¡Gracias!